¿Por qué no llevo para mi casa una mujer rompada con Adana? ¿Por qué me puede pensar que estoy lote de la cola-cola? Anoche te vi y había otro que te chequeaba Montaste su moto, te he visto chiquita de galleta Su toneta, cuando te manchaste con el mono de chino, el abuelo y la chaqueta La 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 la, la 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 la